¿Cómo invertir en un producto de renta fija? Antes de invertir en un producto de renta fija, debemos analizar los tres factores más relevantes. La liquidez, la seguridad y la rentabilidad de estos títulos. La liquidez trata de medir la capacidad que tendrán los títulos de ofrecer a los inversores un mercado secundario efectivo. La seguridad de los títulos, por su parte, vendrá ligada a la probabilidad de que el emisor pueda devolver el capital invertido y atender los intereses comprometidos. Finalmente, la rentabilidad vendrá ligada a las condiciones del producto, entre las que destacan las siguientes. El precio de emisión es el precio por el que el inversor suscribe los valores de renta fija ofertados por el emisor, siendo normalmente coincidente con el valor nominal, aunque en algunos casos puede ser inferior o superior, según se emita al descuento o comprima de emisión. El valor de reembolso, que es la suma que finalmente abona al emisor, al inversor, en el momento de amortización del título. Este valor suele coincidir con el valor nominal, pero se pueden dar excepciones. Otro aspecto es la fecha de amortización, o lo que es lo mismo, la fecha de vencimiento del activo, que lleva aparejado la devolución al inversor del importe invertido más el último cupón, o, en caso de rendimiento implícito, los intereses acumulados desde su emisión. Determinados productos admiten amortizaciones anticipadas a voluntad del emisor o del inversor. La prima de reembolso, diferencia entre el valor nominal de los títulos y el valor de reembolso. Y, finalmente, los cupones, que son los rendimientos periódicos que recibe el ahorrador como contraprestación a la inversión realizada. Suelen calcularse como el producto del valor nominal por el tipo de interés nominal. El tipo de interés nominal suele estar fijado en la emisión, pero también puede estar referenciado a determinados índices. Los títulos de renta fija generan rendimiento a través de tres formas distintas. Una primera, de rendimiento explícito. El título da derecho a percibir un rendimiento, cupón, cada cierto tiempo o bien al vencimiento. Veámoslo con un ejemplo. Se emite un título con valor nominal de 1.000 euros que proporciona unos intereses anuales del 5% durante tres años. Al final de cada año, mientras esté vigente el título, el tenedor recibirá un rendimiento, cupón, de 50 euros que estará sujeto a gravamen en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Al vencimiento se procederá a la evolución, al inversor del capital invertido, en este caso, 1.000 euros. Una segunda, de rendimiento implícito. En este caso, el título no ofrece ningún rendimiento explícito, sino que los intereses se obtienen por la diferencia entre el importe obtenido a la amortización nominal y el importe pagado a la suscripción, del que se descuenta el rendimiento, dado que se trata de títulos emitidos al descuento. En el caso concreto, que se nos muestra, se emite un título con valor nominal de 1.000 euros a un año y al descuento por un precio de 952,38 euros. El inversor paga el precio y recupera, dentro de un año, el valor nominal, por lo que se obtiene como rendimiento 1.000 menos 952,38 euros, igual a 47,62 euros. Estos intereses que están sujetos, como se ha señalado anteriormente, a gravamen en el impuesto de la renta sobre las personas físicas, equivalen a una tasa de rendimiento igual al 5%. Finalmente, nos encontramos con una forma mixta cuando se utilizan conjuntamente las señaladas con anterioridad. El principal riesgo que asume el inversor en renta fija es el denominado riesgo de crédito, es decir, la probabilidad de que el emisor no pueda hacer frente a sus compromisos futuros de pago de cupón y devolución del principal. En el caso de los emisores más solventes, el inversor no experimenta pérdidas si mantiene los títulos hasta su vencimiento. Una aproximación al riesgo de crédito viene dado con la prima de riesgo, que es el diferencial de rentabilidad entre un título de deuda pública emitida por un Estado determinado y la rentabilidad de los títulos de deuda pública emitido por un Estado con la máxima calificación crediticia. No obstante lo anterior, ello no supone que la referida deuda de emisores solventes se encuentre completamente exenta de otros posibles riesgos distintos de la solvencia del emisor, como son, por un lado, el riesgo de tipo de interés o de mercado. Ahora, existe una relación inversa entre el precio de los bonos y el tipo de interés, de manera que si los tipos de interés suben, baja el valor de mercado del título a efectos de ser competitivo con las nuevas emisiones, que ofrecen un mayor interés. En este caso, si el propietario se desprende del mismo antes del vencimiento, incurrirá en una pérdida o minusvalía recuperando el capital invertido si lo mantiene hasta el vencimiento. Veámoslo con un ejemplo sencillo. Supongamos que alguien adquiere en una emisión de deuda pública un título de un valor nominal de 1.000 euros con un vencimiento dentro de dos años a un tipo de interés fijo del 5% anual. Se sabe que dentro de un año el tenedor obtendrá unos intereses de 50 euros y dentro de dos años otros 50 euros de intereses y recuperará el nominal, 1.000 euros. Imaginemos ahora que cuando ha transcurrido un año desde la emisión, el tipo de interés de mercado ha subido al 10% y este sería el interés al que saldrían las nuevas emisiones de títulos. ¿Qué consecuencias tiene esto para el valor del título al 5%? Para responder a lo anterior, consideremos un hipotético inversor que quiere invertir en títulos de deuda y al que se le pueden presentar las siguientes situaciones. Por un lado, sabe que si acude a las nuevas emisiones e invierte 1.000 euros obtendrá unos intereses de 100 euros en un año, el 10%. Por otro lado, no estará dispuesto a comprar el título con un cupón del 5% de su valor nominal en el mercado secundario, ya que pagando lo mismo que en la nueva emisión obtendría solo 50 euros de interés. Consiguientemente, estaría dispuesto a comprar el título del 5% a un valor inferior al nominal, de manera que se garantice que el cupón de 50 euros le genere un rendimiento igual al que pueda alcanzar con el del 10%. Por el contrario, cuando baja el tipo de interés, sube el valor del mercado del título de tal forma que, si el propietario se desprende del mismo antes del vencimiento, obtendría un beneficio o pulvalía, no obteniendo ganancias si lo mantiene hasta vencimiento. Un indicador muy útil para evaluar el riesgo de mercado de una cartera de renta fija es la denominada duración. La duración refleja el vencimiento medio ponderado de los flujos financieros previstos por la cartera, por lo que nos muestra la sensibilidad del precio a variaciones de los tipos de interés. Mayor duración, por tanto, significa mayor riesgo, pues, ante subidas o bajadas de tipo de interés, el valor de la renta fija variará con mayor intensidad. Así mismo, debemos tener en cuenta el riesgo de tipo de cambio, a tener en consideración cuando la renta fija está denominada en una moneda diferente a la del inversor, ante la probabilidad de que se vea depreciada o devaluada. Un tercer tipo de riesgo es el de inflación, consistente en la reducción de la capacidad de compra de los futuros cupones. El cupón a percibir puede ser fijo o variable. En este último caso, existen múltiples modalidades, entre otras las siguientes. El cupón creciente aumenta conforme se acerca el vencimiento del título. Por el contrario, el creciente disminuye conforme se acerca el vencimiento del título o indexado. Esto es, el cupón se encuentra relacionado con un índice de referencia, de modo que subidas o bajadas de dicho índice determinan el rendimiento final a percibir. Asimismo, debemos tener en cuenta el riesgo de liquidez, teniendo en cuenta que ésta dependerá del tamaño de la emisión, de forma que, cuanto mayor sea la emisión, más elevada será su liquidez. Y ello en la medida en que exista un número más alto de inversores que quieran operar en el mercado, tanto en el papel de compradores como de vendedores. Es decir, una mayor amplitud de mercado. Finalmente, el riesgo de amortización anticipada que se produce cuando el emisor de la deuda se reserva, en el casulado de la emisión, la facultad de amortizar anticipada y bilateralmente la deuda emitida. Se da en algunas emisiones, deuda pública o privada, en las cuales, cuando el tipo de interés baja de forma continuada, el emisor puede estar interesado en amortizar anticipadamente. El riesgo de la renta fija, ligado a la calidad crediticia o solvencia de la emisión del título, se valora normalmente a través de las calificaciones concedidas por las agencias internacionales de rating, que se presenta por un sistema de letras tipo triple A mayúscula, 2A mayúscula, A mayúscula, 3B mayúscula, para las emisiones conocidas como de grado de inversión. Por el contrario, las que reciben BB mayúscula, B mayúscula, 3C mayúscula, 2C mayúscula, 1C mayúscula y D, son conocidas como inversiones especulativas o, más coloquialmente, como bonos basura. Cuando más alta sea la calificación crediticia, mayor será la probabilidad de recuperar la inversión y, por tanto, cobrar los cupones en las fechas establecidas. Del mismo modo, a priori, menor será la rentabilidad obtenida dado el menor riesgo asumido. Algunos riesgos, como el del tipo de cambio o el de mercado, pueden cubrirse total o parcialmente con otros instrumentos financieros. Gracias por ver el video.